Hoy te enseñaré cómo puedes retirar la tarjeta SIM de tu celular de una forma muy fácil y sencilla, paso a paso. ¡Hey! ¿Cómo estás? Déjame te dar la bienvenida a FullSmartTV. Y pues lo único que vamos a necesitar para retirar tu tarjeta SIM puede ser cualquiera de estas dos cosas. Un pequeño clip, como el que estarás viendo, o una pequeña aguja, cualquiera de las dos. Y hoy te voy a enseñar cómo puedes hacerlo con un pequeño clip, que pues casi todos nosotros tenemos alguno de estos en nuestras casas. Lo que haremos es irlo abriendo poco a poco hasta que nos quede más o menos de esta forma, puntiaguda, para que de esta forma pueda meterse en este pequeño agujero de nuestro teléfono celular. Y con un leve movimiento no tan duro para no dañar la tarjeta del espacio SIM, pues con un breve movimiento, como verás, ya saldrá de esta forma tan fácil y sencilla. Y para poder introducirlo nuevamente, pues de la misma forma, con mucho cuidado y con un leve movimiento hacia adentro, de esta forma ya entrará. Y básicamente eso sería todo. Suscríbete si es que este video te sirvió.